Yo creo que la pareja que dentro de, yo qué sé, 50 años sigan con la misma que están a día de hoy, es un récord, como Tomás y Isabel. Pero Tomás y Isabel tan pronto se quiten como se odian, eso sí que es una cosa... No, es todo lo contrario, nos odiamos, nos odiamos y nos odiamos. ¿Y por qué estéis juntos? Mis padres están juntos, y os voy a explicar muy simple, se odian tanto el uno al otro que prefieren estar juntos para darle por culo al otro que separarse. Sí, claro. La M30, una carretera que tiene 3 jarrines, a 70. Lo hacen para recaudar, hija, has descubierto América. Te acaban de enterar ahora. No, es que me he sentado fruta cuando he dicho, he dicho, he dicho multa, no me lo puedo creer. Es que me hierve la sangre. Mira cómo va la virgen, se pinta de coraje. No, 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 no. Vale. Siempre me toca. Mierda. Macho. Que son diseños con negro, mucho negro. Y lo único que no me... Quiero ver la reply. ¡Alguna pregunta! ¿Cuándo te callas? ¡Ah, qué! Insectos no es lo mismo, o sea, que las arañas no son insectos. Simplemente son arácnidos. Vale, yo pensaba que era un nombre más, más raro. Tutorial para comerte un chorizo sin que te beán. No va a sonar, lo digo yo. Ayer vi una pareja... ¡Ay, puta! ¡Puta! ¡Pero! Pero si tienen un cohete ahora ya me han asustado al balto. A ver si vale para hacer otro. Bueno, venga. Mantequilla. Queso. Puede ser, este queso lo podéis cambiar por otro queso. Por ejemplo, franchetes y quesitos derritidos. Algo anda mal. Vale, María, no lo hemos quitado, así que... ¡Ah, vaya! ¡Vaya cagada, María! ¿Ahora? ¡Vaya cagada! Ayer, segundo... Bueno, ayer, segundo... Claro, pero tienes que tener en cuenta que es que yo ayer le hice sudar. No, no es eso. ¡Qué bendición! ¡Ah! ¿Me yaqueo? Y peleé de plan, plan. ¡Gana bellaca! ¡Te puso de monaca! ¡Le puse contra la paca! No lo sabes ni coña. Pero vamos a ver, Tomás, tú que sabrás si sí o no. Ya te digo ya, Tiquetti. ¡Tambá a verse los movimientos! Pero que soy de coña, Tomás. ¡Gana bellaca! ¡Te puso de monaca! ¡Le puse contra la paca! El pain que sé que llevo debajo fue un tatuaje de 4 o 5 horas más o menos. Y acabé hecho una verdadera mierda. Mientras que, por ejemplo, esta manga... Me la hice de golpe. ¿Está bien eso? No, eso te hace maravilla. Está bien. Parece que venga, traes, ¿no? A ver, que en vez de ser grande, te queda... Claro, porque estoy fuertote. Madre mía, a nadie le queda fenomenal. Esto es justamente una de las sesiones que yo ya me habría ido. Yo cuando hacía fotografías de una que ya estaba y cogía la cámara, el que mandaba era yo. El que decía era yo. Y el responsable de que saliese bien o mal era yo. Aquí no voy a tener nada más que todo perdido. Haga lo que haga, todo va a ser mi culpa. Y no voy a tener ni la más mínima posibilidad de defenderme. Por eso estas sesiones fotográficas, cuando yo las hacía, yo esto ya me hubiera ido. Me he hecho el esguince en la muñeca y no sé ni cómo. Ya, suele pasar ahora. No sé ni cómo. Habrá sido en la puerta sujetándolo, una mala postura, lo que sea. Pero bueno, que no pasa nada. Reposo y ya está. No me había hecho el esguince en la muñeca nunca. Ya se me va pasando. No sé cómo, pero me ha dejado de doler. No sé cómo, pero me ha dejado de doler. Es que los amo. Me he enamorado, mamá. Me he enamorado. Dame un beso. ¿Qué? ¿Qué es cuerdad la ire? Pero si somos novios. Somos novios y hacemos el amor. ¿Soy somos ninciestos? ¿Lo sabéis que sos ninciestos? Lo sabemos, lo sabemos. Tomás, vivimos en pecado, no para nada. ¿Soy somos ninciestos? ¿Soy hermanos y vais a acostaros juntos todos los días? Y qué rico cuando chingamos. Voy a estropear este plato. Está de línea de los diofas. Penalti para el Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Mamá, ¿desayunas? ¿Y cómo os gusta esto? Está rico todo. ¿Qué es esto? No, no. Yo creo que está el vestido de monja. Pero es que de monja. De monja. Pero si voy con un vestido y encima un jersey de estos. Pues a mí entonces se me ha parecido la Virgen. Ya llegó la sargento. Sí, sí, la sargento y la criada. ¿Pero qué criada? ¿Esto me lo puedo llevar yo cuando vaya para allá? Sí, ya te lo puedo. Sí, es que ven, ven. Ya lo sé yo que puedes, pero no te sale del giro. Pero sí me llevo la paillera para allá. Pero no te llevo, ven. Pero ¿cómo que no me llevo? Isabel. Pero si es que vienes aquí solo para buscar pelea, Isabel, de verdad. Es que te gusta, confiésalo, Isabel. Entra un segundo y ya te he escuchado discutiendo con Tomás. Es que le gusta, vamos. Es que... Eso me prende. ¿Quién? Se me va aquí. Espérate, María, que se está yendo, ¿no ves? Se ha roto a esta orla. Se le rompió otra vez. Aarón, te la dedico. Tomás, los huesos de jamón, ¿dónde los has puesto? Joder, Isabel, ahí está. Fuera de la nevera, dices. En esa de ahí tienes y en la otra también. Lo fácil que es, te tiene en la nevera. Coño, ahí, esa. No, no lo veis, lo veis como... Ahí, ahí. Pero, ¿cuántas veces te he dicho dónde están los huesos de jamón? Catorce veces. Por eso te pregunto si los has metido en la cachara tuya. Coño, para decir, en la cachara mía de siempre. Donde meto yo los huesos. Así es fácil. No, ahí. Aquí, aquí. ¿Os dais cuenta cómo el Fadá está más guapa? ¿Con qué energía me habla? Ya me da a mí cuando dicen eso. Ahí. ¿Qué será ahí? Ah, mira. Vita, Isabel, que notaban donde mismo. Mira a ver si están por ahí. Ah, que no están en la nevera. Cuatro. Toma. No, no, si no los quieres. ¿Yo para qué, coño, me preguntas? No, no, si no los quieres. No, no, si no los quieres.